Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor En el vídeo de hoy, chicos, en el vídeo de hoy Creía que estaba grabando y ha dado error, ¿vale? Vamos 2-2 George ha llevado una kill y Veras ha llevado otra kill, ¿vale? Y nosotros nos hemos llevado yo una Y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Poco a poco, chicos, poco a poco Let's go, let's go, let's go Espero que se esté grabando bien todo Que esta vez sí se esté grabando las cosas Cuidado, vale Han cambiado algunas cositas aquí en el arena, ¿eh? Se ve de otra manera Se ve de otra manera, tío Vale Vamos a ver qué van a hacer No veo al mago, ¿eh? Se están haciendo el masacrador Ah, pues no Este hombre que hace Oh, he fallado ahí ¿Qué onda de poder? Es que muere Es que muere Es que muere ¿Qué hace, piu? Hasta luego Hasta luego, compi ¿Qué le pasa a este? Al Manao Manao Hasta luego, Manao Madre mía, madre mía Madre mía Easy, bro Easy, ma, bro Sempi, sempai Con el Zuka ¿Qué está haciendo este hombre De mataca a la torre? Este hombre ya no sabe qué hacer Ya no sabe qué hacer Contra un Zuka poderoso Un gordito El gordito El gordito Vaya, hombre No puede ser Eso era aquí el seguro Eso era aquí el seguro Un Valheim Oh, 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 oh Cuidado, cuidado ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Eh, eh Tranquilo Tranquilo Se ha tirado ahí curación Pero no es suficiente He cortado ahí Vale, tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Boom, boom Hasta luego Hasta luego ulti Que vas tú Muy vacilón Muy vacilón Muy de vacilón Con la ulti Vas tú Oh Ojo Ojo que le grintan A ese hombre Vale Este hombre ¿Qué está haciendo? Ah, se ha hecho el dragón Madre mía Madre mía Menos mal que he cogido Un héroe un poquito Que Que haga algo Si no Trolleando Trolleando fuerte Está muertísimo Era obvio 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 Ojo rector Van con todo Van con todo Madre del amor Hasta luego Bon compi Hasta luego compi Boom Boom Madre mía Cuadra kill ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, está muerto También Panda Panda It's coming El pandita El pandita El pandita gordito El gordito El gordito ¿Qué está pasando aquí? El pozo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te mata la torre? Muerto En tu caso Al hueu Eh, ¿no ha muerto? Vale, ha muerto Muerto Muertísimo Muertísimo Vale Oso ¿Y este qué? Ey, 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 ey Relax, relax Tira ulti ahí What the fuck ¿Y cuál es su jungla? Ah, su jungla del flash ese Que está más muerto el pobre Está más pozo Vaya, hombre ¿Qué? ¿Está troleando o qué? Hasta luego Oh Ey Ey, 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 ey Oh De la vuelta La vuelta La vuelta al cole Mabro La vuelta al cole ¿Qué estás haciendo hoy, domingo? ¿Qué estás haciendo? Que no estás haciendo los deberes ¿Qué estás haciendo? Hasta luego La vuelta al cole Y tú también Venga Pa' tu casa Pa' tu casa, compi ¿Verdad? ¿Están troleando ahora o qué? ¡Eh! Y dio el viaje que le he dado, chaval ¡Pum! Ey, 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 ey ¡Pum! ¡Pum! Madre mía Ya no tienen nada que hacer, tío Ey, 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 ey ¡Oy! Lo siento Contra 20 kills ¿Qué llevo ya? Una de dos O estos están troleando O no sé qué No sé qué está pasando No sé qué está pasando 7 kills 6 kills 7 kills Otro también Bueno, el Ipne ha muerto 5 veces también El nuestro 3, 2, 2 2 2 Vale Bastante Bastante potente ¿Eh? Yo no sé si serán bots Esta gente O sea, si estoy jugando con 8 bots No, perdón Con 9 bots No sé Dejádmelo en comentarios Pero Si es verdad que estoy muy bajo De De copa Y yo ya no sé Muerto Muerto Yo creo que tienen pinta De que esta gente Son bots ¿Eh? O sea Están haciendo Unos comportamientos Están teniendo Unos comportamientos Un poco Extraños ¿Eh? Y que bueno Ese Hombre Este hombre Siempre me he hecho Yo encima Yo creo que Ese es el único Que no bots ¿Eh? Porque siempre me he hecho Ey, 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 ey Vale Yo siempre me he hecho Encima Y no sé Cómo lo hace Pero No, no, no No, no Uy Oh, oh Muertísimo Vamos Yo no sé Si son bots La cuestión es Que el gordito El Zuka Ha vuelto El Zuka Ha vuelto Ha vuelto Perdido vosotros Para este domingo Todo el mundo a su casa Todo el mundo a hacer los deberes Se ha acabado Se ha acabado Todo el mundo Mandado a hacer los deberes Ya está No sé si eran bots No lo sé Pero Puso Chuso Chuso Puso Eh Tío De vez en cuando Muchos Muchos Me lo Me lo decís Y todas estas cosas De vez en cuando Echa una arena Tal No sé qué No sé cuánto Yo lo he hecho Muchas veces juego yo solo Y digo yo No creo que La gente Pues yo que sé Lo quiera ver Y tal No sé La gente está ahora con Hawk Y Algunos siguen todavía con Wild Rift Y demás No sé si a la gente le interesa Dejádmelo en comentarios Si a vosotros Si a vosotros le interesa El tema de la arena Que suba Al menos un vídeo De vez en cuando Cada semana O Cada semana y media Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Y ya está chicos Muchísimas gracias Y como siempre Menos Facebook Y más Boom Boom Let's go Vamos Vamos